Bailamos bien tú y yo, te acercas y me miras suave Bien tú y yo, camino hacia ti lo sabes Bien tú y yo, te acercas y me miras suave Bien tú y yo, camino hacia ti lo sabes Come baby, come baby, esta noche escrita están las estrellas Dance baby, dance baby, acércate a este fuego, no quema Muévete, muéveme, que somos dos en este juego Del de mi quiebra ya, baila, haz lo que sabes Sonrisa y danza Juegas, juegas como el agua juega con la arena Me acaricias perfumes en tus venas Así tú juegas, así juegas Hotel Demna Bailamos bien tú y yo, te acercas y me miras suave Bien tú y yo, camino hacia ti lo sabes Bien tú y yo, te acercas y me miras suave Bien tú y yo, camino hacia ti lo sabes Bella tus pasos como destellos Mientras te mueves lo sabes Brillante vas como estrella En la noche eres la luz y más, movimientos que han de cautivar Ya no pares nunca de danzar, entregas magia Así juegas, juegas como el agua juega con la arena Me acaricias perfumes en tus venas Así tú juegas, así juegas Soy el Demna Bailamos bien tú y yo, te acercas y me miras suave Bien tú y yo, camino hacia ti lo sabes Bien tú y yo, te acercas y me miras suave Bien tú y yo, camino hacia ti lo sabes Lo sabes, muy bien tú y yo, ah Bailamos Calipolo C-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F